San Vita de la Quebrada Soy ausente del pano y alguna pena quiero olvidar Al compás de mi guitarra, samba querida, te hay de cantar Al compás de mi guitarra, samba querida, te hay de cantar Santa te llevaré, mi canto te alegrará Porque has nacido entre ceros, bajo los cielos de Maymará Porque has nacido entre ceros, bajo los cielos de Maymará Adentro, en la fiesta de mi pago, con volguita, con beso de mar Y así cantando y bailando, cosas y chando se alegrará Al compás de estas sanditas, dale, quédale sin descansar Al compás de estas sanditas, dale, quédale sin descansar Santa te llevaré, mi canto te alegrará Porque has nacido entre ceros, bajo los cielos de Maymará Porque has nacido entre ceros, bajo los cielos de Maymará